En Mapuchito Noticias tenemos información de carácter policial. En realidad, se comunicaron con nosotros vecinos del barrio 20 de Junio, quienes nos dieron a conocer que esta madrugada, personal de la Comisaría 34, tuvo un rápido accionar cuando un joven puso su vida en riesgo en el barrio 20 de Junio, insisto. De acuerdo a lo que cuentan los vecinos, esta persona quiso atentar contra su vida, en un arco de la plaza del barrio, pero el rápido accionar de los efectivos de la policía que estaban en la Comisaría 34 lo pudieron socorrer y no hubo que lamentar un episodio más trágico del que ya resulta en sí mismo que un joven quiera quitarse la vida. De acuerdo a lo que pudimos recoger también en otro tipo de averiguaciones, a esta persona, a este joven, le dieron asistencia médica y contención y se encuentra fuera de peligro. Repito, los vecinos están agradecidos con los efectivos policiales de la Comisaría 34 en función del rápido accionar que tuvieron esta madrugada en el mencionado barrio de la capital provincial.